Bueno y hasta Senegal, tierra del desafío África, el origen, llegó la pasión por el gol Caracol. Hoy el equipo de producción del reality está pendiente del partido Argentina-Colombia. Claro y cómo no, si es que parte del equipo, empezando por el director Nacional País Caucha. La tensión hoy está más alta que la temperatura en el desafío. El partido Colombia-Argentina tiene dividido al equipo de producción. Por un lado su director Pablo Garro de Nacionalidad Argentina. Todos los colombianos tengan paciencia, perder un partido no es la muerte, está jugando muy bien, Peckerman está haciendo un excelente trabajo con la selección. Muy diferente a lo que piensan sus dirigidos. Colombia gana 2-0, ganamos 2-1. 3-0, o hasta de pronto vemos 5-0. Igual que hace unos años 5-0. Hay quienes se debaten entre el churrasco y la bandeja paisa. 2-2, 2-2, vamos, ya tenemos el corazón dividido. Y hasta los nativos hacen sus apuestas. Yo estoy seguro que Colombia va a ganar a Argentina. Colombia tendrá 2 y Argentina 0. Colombia 1-1, Argentina 2-2. ¿Cómo? Sí. No, 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 no. Todo un desafío de convivencia en el que la celebración tendrá que esperar hasta el pitazo final. No, 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 no